Los Top 5 Juguetes para Niños de 3 Años Más Populares del Mercado Los Top 5 Juguetes para Niños de 3 Años Más Populares del Mercado El juego de mesa Happy Chicken de Goula es perfecto para niños a partir de 3 años. Su diseño colorido y atractivo hace que sea muy divertido para los más pequeños. La mecánica del juego es sencilla y fácil de entender para ellos, lo que les permite jugar de manera autónoma. Además, el juego ayuda a mejorar la coordinación ojo-mano y la concentración. Es una excelente opción para compartir en familia o con amigos. Totalmente recomendado. He comprado el juego de mesa preescolar Goula, Happy Chicken para mi hija de 3 años y estamos encantados con él. Es muy fácil de jugar y ayuda a potenciar habilidades como la coordinación, el reconocimiento de colores y el pensamiento lógico. Además, la calidad de los materiales es muy buena, y las miniaturas de los pollitos son adorables. Es un juego muy divertido y educativo que recomiendo a otras familias con niños pequeños. Recientemente compré los bloques de construcción magnéticos Limbis para mi sobrino y fue el mejor regalo. El conjunto incluye 74 piezas y un libro de ideas, lo que lo convierte en un juguete educativo STEM excelente. Es fácil de usar y muy entretenido para niñas y niños. Además, me encanta que los bloques sean magnéticos, lo que les da una dimensión única. Mi sobrino ha pasado horas construyendo diferentes estructuras, y ha desarrollado su creatividad y habilidades motoras finas al mismo tiempo. Sin duda recomendaría este juguete a cualquiera que quiera un regalo educativo y divertido para los niños y niñas. Estoy impresionada con los bloques de construcción magnéticos Limbis. Mi hija de 5 años está obsesionada con ellos y pasa horas construyendo estructuras diferentes. Me encanta que este juguete no solo sea divertido, sino también educativo ya que fomenta el aprendizaje en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. El libro de ideas incluido ha sido una gran ayuda para inspirar sus creaciones. Además, la calidad es excelente y los imanes son lo suficientemente fuertes como para mantener las estructuras en su lugar. Recomendaría este juguete a cualquier padre que busque un juguete divertido y educativo para sus hijos. Este juguete es simplemente increíble. Mi hijo de 3 años ha estado jugando con él desde que llegó y no ha dejado de sonreír. La tabla sensorial ofrece muchas actividades para mejorar sus habilidades motoras finas y su capacidad para vestirse solo. Además, como madre, estoy agradecida por la calidad del producto y su durabilidad. Creo que es una excelente opción para los padres que buscan juguetes educativos para sus hijos. Definitivamente lo recomiendo. Estoy completamente enamorada del Wittosend Busy Board Toddler para mi hijo de 3 años. Este juguete Montessori de 4 capas es simplemente impresionante, y se enfoca en el desarrollo de habilidades motoras finas, así como en el aprendizaje temprano mediante la educación. Me encanta que cambie de enseñar a ponerse zapatos, a abrochar botones, y hasta a hacer cuentas simples. También hay un reloj de aprendizaje, lo que también es una excelente característica para trabajar en la comprensión del tiempo y los números. Este es definitivamente uno de los mejores juguetes que hemos comprado para nuestro niño. He comprado la colección de juegos educativos Carotina Baby de Licianigiochi para mi hija de 3 años y ha sido una gran compra. Los 10 juegos incluidos son muy completos y variados, van desde aprender los colores, formas y números, hasta también ejercitar la memoria y la lógica. Además, están presentados de forma muy atractiva y divertida para los niños. La calidad de los materiales es estupenda y la durabilidad es excelente. La recomiendo a todos los padres que quieren ayudar a sus hijos a aprender jugando. Me encantó la colección de juegos educativos Carotina Baby de Licianigiochi. Los 10 juegos que incluye son perfectos para niños desde los 2 años, y cubren una amplia variedad de temas educativos, desde colores y números hasta lógica y memoria. Cada juego es muy divertido y atractivo, y tiene un grado de dificultad progresivo que ayuda a los niños a desarrollar sus habilidades cognitivas y de aprendizaje. Además, el diseño y la calidad de los materiales son excelentes, lo que garantiza que estos juegos durarán mucho tiempo y resistirán el desgaste del uso diario. Muy recomendado. Compré la heladería de juguete Top Bright para mi hijo de 4 años, y es el juego con el que nunca se aburre. Adora imitar a una verdadera heladería, lo cual fomenta su creatividad y le ayuda a relacionarse mejor con los demás. Además, el juego tiene un enfoque educativo en matemáticas y lógica, combinado con piezas de alimentos de juguete realistas. Las instrucciones son fáciles de seguir, y se incluyen muchos accesorios y opciones de menús. En general, es un gran juego de imitación que mantiene entretenidos a los niños durante horas. Me encanta este juego educativo de heladería de juguete de Top Bright. Es perfecto para niños y niñas de 3 a 7 años que quieren aprender matemáticas y lógica mientras juegan. Me encanta la cantidad de accesorios que vienen incluidos, como sabores de helado, conos y menús. A mi hijo le encanta crear combinaciones de sabores y atender a sus clientes imaginarios. Además, el juego de imitación de helados es una forma divertida de enseñar a los niños sobre tipos de alimentos y nutrición. Definitivamente recomiendo este juego a todas las familias con niños pequeños. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.